Te doy la bienvenida a nuestro curso de Scratch Vamos a comenzar una nueva aventura Iniciamos en nuestra página del Club del Colegio Gutenberg Schul Si ustedes ya están viendo el video deben haberse ya registrado Y deben haber ingresado a los tutoriales donde nos encontramos en la primera semana Dentro de nuestro espacio vamos a tener el ingreso al espacio de trabajo en Scratch Yo les recomiendo que utilicen el botón derecho del mouse Y seleccionen abrir enlace en una nueva ventana De tal manera que mientras vayan escuchando el video Puedan ir realizando las mismas tareas que yo voy a realizar En este caso lo que vamos a hacer como primera tarea es unirnos a Scratch Entonces tenemos el icono que dice unirse a Scratch Con el mouse le damos clic Nos va a pedir un nombre de usuario en Scratch Yo voy a seleccionar Alejo GCP Que es el que utilizo para el colegio Me va a indicar si es que tengo Si es que tengo un nombre repetido que si ya está utilizado Entonces debo seleccionar uno diferente Vamos a elegir una contraseña Una contraseña que es una clave personal Que debemos acordarnos Entonces yo selecciono mi clave Y repito la clave para confirmar Voy a siguiente Me indica el mes de nacimiento Voy a seleccionar mi mes y mi año De nacimiento Voy a seleccionar el género Voy a seleccionar el país en el que vivo Está Ecuador Y voy a seleccionar mi correo electrónico Si ustedes disponen de un correo electrónico del colegio Pueden utilizar la cuenta del colegio Si no disponen por ser muy pequeños de correo electrónico del colegio Tienen que pedir a sus padres Que les asigne un correo electrónico Y que les de el correo electrónico de ellos Para su registro Damos clic en siguiente Estamos en el segundo paso Y en el tercero nos indica Que nos hemos conectado a Scratch Scratch es una comunidad de personas De todas las edades y todo el mundo Para compartir los proyectos Debemos mantenernos respetuosos y amigables Si deseamos Podemos darle Clic Respetuosos Y amigables Para ver a que se refieren Yo en este momento le de clic derecho Y abrí Una nueva ventana En donde Me indica que debo hacer Cuáles son las reglas de la comunidad Les recomiendo que siempre le damos Las reglas de la comunidad Para saber Como debemos comportarnos Y que no debemos Comportarnos Que no debemos hacer dentro del Área en el que estamos trabajando Vamos a aprender Como hacer un proyecto Y a conectarnos con Scratch Le damos clic en OK Y de esta manera Nos encontramos ya Registrados Esperamos un momento Y vamos a identificar el nombre de usuario Que estamos utilizando Y vamos a nuestro nombre Y seleccionamos perfil Dentro del perfil Vamos a ir escribiendo información Cerca de nosotros Yo no voy a Completar el perfil Si ustedes lo quieren Pueden realizarle durante la semana Colocar información acerca de ustedes En que están trabajando Yo como ejemplo Le voy a crear La información acerca de mi Simplemente Doy clic con el mouse En donde dice Escribe un poco acerca de ti Y coloco Soy soporte De ti En el colegio Gutenberg Schull Y colaboro En cursos virtuales Ustedes pueden completar La información De todo su perfil Luego tenemos El sobre de correo Ustedes ya van a recibir Su primer mensaje Que es un mensaje De bienvenida De Scratch Aquí nos dice Que vayamos a hacer Un proyecto A explorar Por el momento No vamos a utilizar Esos vínculos Poco a poco Iremos Explorando Y realizando Nuevos proyectos Volvemos A nuestro nombre Y es conveniente Que siempre Salgamos de la cuenta Cuando dejemos De utilizar Es muy importante Salir Para que no quede Abierta nuestra cuenta Y alguien pueda Utilizarla Entonces Digitamos salir Y de esta manera Abandonamos La página De Scratch Para volver A ingresar Nos conectamos A la página De Scratch Damos clic En ingresar Y me aparece Mi nombre De usuario Y contraseña Yo le había colocado Que se grabe Automáticamente Ya que yo soy El único Que ocupo Este computador En caso De que olvide Mi contraseña Puedo utilizar El vínculo Que dice Olvidaste Tu contraseña Aquí me va a pedir Que ingrese Mi nombre De usuario O que ingrese Mi cuenta De correo Y solicito Enviar un link Para restaurar Mi contraseña De esa manera Podemos Recuperar La contraseña De Scratch Les invito A realizar Nuestro primer Proyecto Para lo que necesitamos Ver el siguiente Video